Música Hoy vamos a platicar con el Dr. Yawet Snuzzi. Él es jefe de área en la unidad del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Y vamos a recordar que las matemáticas son útiles para toda la vida, para resolver problemas y mucho más cuando le entramos sin miedo y con mucha pasión. Esto es Quién sabe, sabe. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Acompáñenme. Música Bienvenido a la biblioteca. Esta es la biblioteca Solomon Lefschetz de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Se abrió con la creación del instituto hace más de 20 años y es en homenaje a Solomon Lefschetz, matemático de Estados Unidos que tuvo un gran impacto y influencia sobre México y en particular aquí en la unidad. Tenemos aquí las nuevas instalaciones de las cervezas móviles que nos permiten ampliar nuestro acervo en el mismo espacio que tenemos. Ampliar el espacio en la biblioteca. Pues de esta forma logramos tener más libros en el mismo espacio de la biblioteca. ¿Y solo encontramos libros de matemáticas? Por ahora, esencialmente libros de matemáticas. La última vez que estuvimos hablando con la Embajada de Francia, nos estábamos prometiendo una colección de tanta tintín. Nos prometieron tener una colección así en la biblioteca para también tener un espacio de relajación, de lectura, de descanso para todo el público. Platícame un poco más despacio. ¿Esta biblioteca surge con la presencia de esta unidad de matemáticas en Morelos? Sí. La creación de la unidad supone la creación de una biblioteca porque necesitamos libros para trabajar. Matemáticos sin libros no funciona. Y el punto de partida de esta biblioteca ha sido un donativo de unas colecciones individuales. Una de las personalidades más famosas de las matemáticas modernas, Michael Achea, de Inglaterra, donó una parte de su colección personal a esta biblioteca. Y a partir de ahí arrancó esta biblioteca. Y ahora tenemos más de 6.000 volúmenes de libros y creo que 8.000 de este orden de revistas. Pues es importantísimo lo que tenemos aquí. Cualquier estudiante, cualquier persona, incluso no dentro de una matrícula académica, puede venir aquí a conocer, a consultar. Sí. Siendo una biblioteca de una institución pública, es abierta al público en general, siempre con las reglas. Tiene que haber alguien de la biblioteca para recibir los que no están de aquí. Y la consulta es pública y abierta. Perfecto. La parte del préstamo, ahí hay que ser miembro registrado para poder llevar libros. Llevar libros. Pero puedes fotocopiar libros. Puedes fotocopiar libros. Parte de libros. Por razones de derechos de autores no permitimos fotocopias completas. Y cuéntame, doctor, ¿cómo es que tú decidiste y en qué momento de la vida tomar a las matemáticas como tu área de estudio, de trabajo, hoy de vida? Ah, pues hace mucho tiempo, de joven. O sea, debía ser a los 18 años, cuando entré a la Facultad de Ciencias en Arabat, en Marruecos. Ahí fue mi decisión de dedicarme. ¿En Marruecos? Yo soy marroquí de nacimiento y de tradición y de cultura. Ahí crecí. Hice mi carrera en Arabat, en Marruecos, en la Universidad Mohamed Quinto. Y ahí empecé estudiando matemáticas y física. Y decidí que lo que sí me gusta y quiero hacer son matemáticas. Y esto fue una decisión a los 18 años. Y creo que pocas veces me he arrepentido. Pero las matemáticas es un mundo impresionantemente grande. Lo es. ¿Cómo fuiste llegando al punto que hoy te hace investigar? Y específicamente tendríamos que ir hablando de singularidades, que es tu tema. Pues muchas veces son encuentros. Lo que me gustaba desde joven en las matemáticas ha sido la álgebra. El álgebra es algo que me fascina. El rigor del álgebra me parece que es lo que más caracteriza a las matemáticas. Y yo quería trabajar en álgebra. Y yo quería trabajar en álgebra. Terminé mi carrera en Marruecos, salí a hacer un posgrado en Francia. Y quería estar en París porque eran las universidades prestigiosas de Francia. Y en este momento no había orientación específica de álgebra en las universidades que quería. Entonces fui a algo que usaba álgebra como dativa. Y me encontré con un profesor que daba un curso de geometría algebraica. Y pues ahí me cambió la vida. Ha sido mi director de tesis, de doctorado. Y ahí sigo. Se llama Le Dung Trang. Es un franco-vietnamita, colaborador de México. Gracias a él he tenido contacto con México. Y aquí sigo. ¿Hace cuánto vives en México? 17 años. Casi 17. Llegué en agosto de 2001. Muy bien. Has dicho dos palabras que a veces todos nos metemos en el mito de que es muy difícil. Una podría ser geometría. Otra es definitivamente álgebra. Y estas son dos pequeñas partes del gran mundo de las matemáticas. Sí. Las matemáticas es un mundo. Y como muchas cosas, hay para todos los gustos. O sea, entre los colegas matemáticos también tenemos forma más natural de interactuar con algunos aspectos. Algunos son más intuitivos, más visualizantes de la matemática, de ver cómo está el mundo, cómo están las cosas. A otros les gusta hacer las cuentas o checar un rigor muy rígido. Y la verdad, lo necesario para un matemático es tener todo a la vez. Pero cada quien tiene su preferencia. Entonces yo entré por álgebra, por ejemplo. Es agregarle un valor a cada cosa. Es representarlas solo con números. Esta parte se va a poner un poquito más intensa. Así es que te voy a pedir que me lleves a conocer otro espacio de esta unidad de matemáticas de la UNAM. Por favor, con mucho gusto. Quien sabe, sabe. Y ahora nos va a explicar mucho más. Vamos, doctor. Vamos, doctor. Vamos, doctor. Doctor, estamos en una palapa y de verdad que esto me parece realmente peculiar. Tomar clases aquí con este clima, con este aire, con esta oxigenación, me parece importantísimo, incluso la luz. Es parte de nuestro orgullo del instituto de tener este jardín tan precioso y la idea era hacer espacios de trabajo que se integran en el jardín. Por eso tenemos las tres palapas, son salones de trabajo, ese es un salón de seminario y salón de cursos. Dar un curso aquí es siempre una delicia. Sí, claro que sí. Y aparte, me cae muy bien estar justo en una palapa, porque para entrar a tu tema matemático de singularidades, yo te voy a pedir que me expliques qué es. ¿Podemos definir la palabra singularidad hablando de matemáticas? Sí, o sea, en el mismo sentido que en el uso común del lenguaje, la singularidad es algo que no es tan común como lo demás. Entonces, en geometría, o sea, yo trabajo en singulares en geometría, existen singulares en muchos otros aspectos de las matemáticas. El mío es la parte geométrica y es donde las cosas se rompen, las figuras geométricas se rompen. Aquí tenemos un poliedro muy bonito hecho con origami, de hecho, y pues cada uno de los vértices es una singularidad. Es un punto donde se encuentran varias otras direcciones y hay cambios abruptos de dirección. Cada arista también es una singularidad, porque hay una forma de doblar la hoja que no es una forma suave. Se puede doblar las cosas de forma suave, eso no genera singularidades, se puede romper. Se agarra una hoja y la doblo así, como lo que hacemos, sin romper, solo marcar. Eso es, generamos una singularidad. Aquí estamos en una palapa donde sí hay una singularidad. O sea, en la palapa, si vemos bien, hay una hoja que se levanta y hay una pendiente, el techo, y se van juntando. El lugar donde se juntan es un lugar singular. Todas estas son singularidades naturales. Y pues mi trabajo es estudiarlas, clasificarlas, entender de por qué vienen, cómo está el espacio cerca. Y de eso se trata. Entonces, entender las singularidades. Sí. Entonces, estamos pensando en esta palapa, en donde hay dos hojas de la propia palapa que se unen. Ese punto, igual que en el poliedro, ese punto es la singularidad. Es una de las singularidades. Pero vemos bien aquí que esta singularidad, este vértice, es diferente de la singularidad de aquí. Sí. Entonces, dentro de las singularidades hay que clasificar, hay que entenderlas. Hay unas cosas muy naturales que uno puede entender. Por ejemplo, de los dibujos que muchos hemos visto en nuestra vida y hemos trabajado, pues son curvas. Uno sabe dibujar curvas. Si agarra una parábola, pues la dibujo y esta está bien. Está naturalmente sin tener que explicar nada de matemáticas, se ve que todo está suave. Es solo una curva. Esa es una curva no singular, diríamos. No singular. No singular. No tiene nada de singular. Pero si agarra algo parecido y la doblo un poco, hago que esta misma, como si fuera juntando estos, pues el hecho de que se vuelva a encontrar con sí mismo hace que este punto es especial. Es singular. Es singular. Luego se puede dar definición a matemáticas, pero es un punto especial. Ahora, este punto es diferente de otro que podría dibujar que sea de esta forma. Aquí no hay algo que se encuentra con otra cosa. Solo que voy en una dirección, decido cambiar de opinión y regreso en la otra. Ese también es un punto singular. Se ve que hay algo que pasa ahí. Si va uno pensando que hay una canica que va bajando, llega aquí, topa y vuelve a bajar en otra dirección. Este cambio abrupto de dirección hizo una singularidad. Entonces, esto es singular en curvas, pero uno puede pensar en otras cosas también naturales, que es como un cono. Puedo pensar en un cono, como los de arena. ¿Un reloj de arena? Un reloj de arena. Pues se ve que aquí parece como si fuera abrupto, pero sabemos todos que es algo bien redondo. Aquí solo por dibujar lo que sale raro, pero aquí está todo bien suave. En este punto hay algo raro. ¿Porque converge? Converge, se estrecha, se cierre. Hay un punto, o sea, en la abstracción de las matemáticas no debe haber espacio para que escurra la arena. Es como si estuviera cerrado, ¿no? Como si llega ahí, se queda en un punto y se vuelve a abrir. Pues esa también es una singularidad. La diferencia es que esto estamos hablando de curvas en dimensión uno. Aquí estamos hablando de una superficie. Y es algo de dimensión dos. Y tenemos ahí un punto singular. Podemos tener cosas más raras. Pero, por ejemplo, en ese pizarrón hay puntos de singularidad, ¿cierto? Las esquinas serán puntos singulares. Y justo ese ángulo del marco con el pizarrón, ¿todo esa hilera es una singularidad? Si considero el marco como parte de lo que estoy estudiando, sí. El punto donde el marco se encuentra con el pizarrón genera algo singular. ¿Y cómo lo estudias? ¿Le otorgas valores numéricos? Es de lo que siempre nos gusta ponerle valores numéricos. No siempre se da así de fácil. Entonces, los valores sí ayudan cuando logramos hacerlos, pero a veces las cosas son un poco más complicadas. La forma de caracterizar es más allá que unos números. Hay que asosarles otros espacios que entendemos, unos grupos. ¿Variables? Variables, pero variables no solo numéricas, variables un poco más abstractas. O sea, se usa mucho topología, por ejemplo, para caracterizar cosas de singularidades. Por ejemplo... ¿Que tiene que ver con la forma? Que tiene que ver con la forma. O sea, a veces la singularidad depende solo de la forma, otras veces depende de qué tan rápido llego a esa singularidad. Depende de aspectos como métricos, por ejemplo. Y la parte más rígida de la singularidad es que es la que depende del álgebra. A cada objeto, a cada uno de esos objetos se le asocia una ecuación. O sea, para dibujar en matemáticas, pues buscamos ecuaciones. A uno le puede parecer que es una exageración, que pues las ecuaciones no son todo, pero cualquier cosa se puede. Por ejemplo, una fórmula sencilla para explicarme una singularidad, ¿cómo puedes describirla? En fórmulas, ¿no? Pues mira, esta por ejemplo, la ecuación de esta curva es y menos x2. La ecuación de esta sería algo como y2 menos x2 menos x3. Esta es y2 menos x3. Estas son las ecuaciones de estas tres. Esta sería z2 menos y2 menos x2. Entonces, la diferencia entre esta y las otras, que todas tienen puntos singulares, estas no, es algo que tiene que ver con las derivadas. Aquí ya voy a asustar a los que no les gustan las matemáticas, pero las derivadas es algo de medir velocidad. Te voy a obligar a saltar desde el pizarrón hasta lo que hoy los matemáticos y las matemáticas están haciendo allá afuera, en la industria, en un problema a resolver. ¿Cómo pasamos de esto que parece observación, abstracción, representación numérica? ¿Cómo de esto saltamos a la vida real y resuelven problemas? Y hoy se están vinculando con las tareas productivas y económicos de nuestro país, por ejemplo. Sí. Saltamos, pero te voy a hacer saltar hasta tu oficina. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Y me llevo al... Muy bien. Muy bien. Doctor, en este país tenemos muchos retos que enfrentar, que resolver y también nos hemos denominado internacionalmente en la actualidad como sociedades de conocimiento. ¿Cómo saltar de la academia, de la investigación, a la resolución de problemas allá afuera, en la sociedad? Pues, antes que nada, es un salto difícil. No es algo que uno creció sabiendo cómo hacerlo, pero es un salto necesario que debemos hacer. Y en el instituto sí hemos tomado la decisión clara de hacerlo. O sea, llevamos en la unidad Cuernavaca teniendo gente que se dedica a hacer matemáticas aplicadas, pero de forma clara se ha tomado la decisión hace cuatro años de impulsar fuertemente las aplicaciones concretas. La idea es ofrecer servicio a las empresas, primero para decirles cuéntenos cuál es el tipo de problemas que tienen y ahí aportamos lo que podemos aportar. O sea, decimos aquí les podemos ayudar en esto y en esto, les conviene, no les conviene, y lo empezamos a hacer. ¿Tienen un caso concreto que hoy los tenga trabajando? En este momento estamos empezando a colaboraciones concretas con algunas. Todavía no hemos, digamos, resuelto un problema. Estamos en este proceso. La parte grande que hemos hecho ha sido tipo capacitaciones. Ofrecer un tipo de capacitaciones a empresas que necesitan aprender, por ejemplo, a manejar datos grandes. Entonces, estos son cursos de manejo de datos y lo estamos dando para Banco de México. En este momento estamos trabajando con ellos en esto. Pero estamos con otros proyectos de poder otorgar una forma de medir un riesgo para servicios bancarios. ¿Riesgo para servicios bancarios? Por ejemplo, un banco te dice yo quiero vender ese producto a mi cliente, pero le debo decir a mi cliente cuál es el nivel de riesgo que está tomando. ¿Cómo medirlo? ¿Qué significa? ¿A qué? Depende de qué factores. Sabemos que depende de muchos factores, políticos, económicos del momento. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con ellos para encontrar una forma muy razonable, muy apegada a la realidad que depende de los factores y que dice en el momento tal el riesgo es de tanto. Por ejemplo, en la actualidad cambiamos muy rápido la información, las tecnologías. Hoy tenemos nuevas monedas. Sí. ¿Aquí también hay oportunidad de trabajo, análisis, se solicita, se puede vincular? Sí, completamente. O sea, en realidad la aportación de las matemáticas en esto es racionalizar la forma de trabajar. Eso es lo que permiten las matemáticas. Es decir, no hay que pensar solo de forma intuitiva porque nuestra intuición, aunque funcione en general, pues en momentos de emoción deja de funcionar bien. Todos lo sabemos. Entonces lo ideal es tener mecanismos racionales que no dependen de la emoción que tiene uno, que no dependen de las crisis que va enfrentando una situación dada. Y estos son los mecanismos que ofrecen las matemáticas. Muchas veces se traducen por ecuaciones, se traducen por fórmulas. Pero la idea detrás de todo esto es la racionalización. Racionalización. Yo puedo entender que se logren hacer mejoras en una línea de producción. Si ahora de un banco o de las criptomonedas nos vamos a la producción en serie. Pero de ahí saltar, por ejemplo, al tema que dejamos pendiente, hoyos negros, ¿cómo vuelvo a conectar la singularidad con estos casos prácticos o con estos otros ejemplos? O sea, sigue siendo algo teórico, digamos, porque es la física de altas energías, es una parte teórica de la ciencia, pero parece ser algo que todo el mundo puede entender porque nos toca en el sentido de que es parte de nuestro universo en el que estamos viviendo. Pero sí la forma matemática de ver a los hoyos negros son singularidades en la forma de diseñar al universo. Las ecuaciones de energía en estos puntos generan puntos singulares, que son estos hoyos negros. Tal cual como lo describimos aquí, un hoyo negro genera una singularidad. Se puede imaginar como si fuera una superficie que va bajando, va bajando, de repente hay una caída abrupta, como si fuera una cascada de agua. Un hoyo negro es algo así, una caída que ya se ve tanto que no hay vuelta atrás. Una vez que estás ahí no puedes salir. Cualquier energía, cualquier luz que entra nunca va a salir. Y esto es una singularidad, pero la realidad es que esto sigue siendo una parte teórica de la ciencia. Aunque es física, es física teórica. Doctor, estamos finalizando este paseo, este encuentro, y hay algo que te quiero preguntar. No todos allá afuera somos matemáticos o entendemos la vida con esta forma de racionalizarla. Si tú hoy pudieras hacer un deseo realidad que tenga que ver con las matemáticas y la sociedad, ¿qué deseo pedirías? Lo que no será, es decir, hay que tratar todo con racionalidad. Yo no soy de esos que piensan que todo el mundo es racional, toda la vida es racional. Hay que dejar espacios para las emociones, espacios para la intuición, incluso en matemáticas, espacios para la poesía. Pero mi deseo más grande tal vez con respecto a las matemáticas es que se borrara el miedo, que no empecemos abordando las matemáticas con un cierto miedo. Ese es como un miedo innato que nos transmiten los padres. El estigma de que son difíciles. Exacto. Ese sería tu deseo. Eso sería mi deseo. Borrar ese estigma, ese miedo a las matemáticas. Eliminar este a priori de que va a ser difícil antes de abordarlo. O sea, a lo mejor a algunos no les va a ir bien, pero empezando con que vamos a ver de qué se trata, ya es un camino mucho más fácil, mucho más abordable para todos. Creo que la geometría a veces nos es muy útil cuando empezamos a reconocer las formas y después podemos ir haciendo el pensamiento más complejo, desde las propias formas y los números y los hoyos negros, pero es un buen acercamiento porque hay pasión, porque hay muchos gustos al momento de también racionalizar así la vida. Exacto. Ha sido un gusto. El gusto es mío. Espero verte muy pronto y reconocemos que quien sabe, sabe. Y ponerle un poquito más de matemáticas sin miedo a la vida seguro nos traerá muchísimos placeres. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!